Hay dos tipos de soledades. Una es la soledad de estar solos y otra es la soledad de estar separados de, de alguien que estuvo y no está. Estar solos de alguien no es tan sencillo como estar solos. Estar solos de alguien es elaborar huellas que quedan en nuestro inconsciente y en nuestro cerebro para poder dejar a esa persona en algún lugar del pasado con amor, a veces con indiferencia, del modo mejor que podamos para que estar solos de alguien vuelva a hacer estar solos con nosotros.